Confírmame que el TC vuelve el fin de semana que viene a Rafaela. No, no, yo no te puedo confirmar nada porque en realidad la carrera no está confirmada. Eso es lo último que te tengo que decir porque además en la página de la CTC acaban de bajar la inscripción. O sea, vos te tenés que inscribir ahí y ahora no te podés inscribir para, digamos, declarar que vas a estar dentro de esta burbuja que debería llegar a Santa Fe, a la provincia de Santa Fe, a la ciudad de Rafaela, sobre fines de semana. Dicen el jueves a la mañana, pero bueno, para después tener actividad, viernes, sábado y domingo, si es que hay carrera en Rafaela. ¿Cómo nace esto? Porque la realidad es que desde el 15 de marzo que no hay actividad del automovilismo, se han, digamos, gestionado a nivel nacional, provincial y municipal los permisos. Hay ensayos permitidos no oficiales en varias provincias. Santa Fe está dentro de esas provincias que tiene permitido ensayos. En el autódromo de Rosario no, porque bueno, hay una ordenanza municipal que no permite más de nueve carreras al año, con lo cual tampoco hay pruebas privadas. Pero sí, Rafaela, San Jorge, el autódromo acá, el cartódromo de Santa Fe, no autódromo, el cartódromo de Santa Fe del Automovil Club. En Buenos Aires hace muy poquito que lo habilitó, en algunos lugares, en otros no está permitido. Entre Ríos tiene habilitada, bueno, muchas provincias. ¿Cuál es el tema acá? Como Buenos Aires no tiene permitido el autódromo de La Plata por una cuestión de la pandemia, y la cantidad de infectados que tiene justamente la provincia de Buenos Aires, en su momento era el lugar ideal para lo que era la ACTC, categorías de la ACTC, turismo carretera, turismo carretera pista, turismo carretera Mouras, TC Pista Mouras, camionetas. ¿Por qué? Porque La Plata está alejado de la ciudad de Buenos Aires, alejado de la ciudad de La Plata, pero igual no tienen hoy habilitación por parte del gobernador. Te lo paso el limpio, Kicillof dijo que de ningún modo va a autorizar una carrera de automovilismo en la provincia de Buenos Aires, así fue. Exactamente, por lo menos ahora. Y lo que me dicen es que La Plata dijo que no y Valcarce dijo que no. Claro, Valcarce no puede correr porque no tiene habilitado el circuito, además. Bueno, en cualquier caso, las dos fueron tentadas y los dos pidieron y le dijeron que no, que terminantemente no. Exactamente, bueno, Buenos Aires habilitó pruebas, el circuito de Buenos Aires, que no depende, digamos, directamente de la provincia, pero sí, porque en definitiva te tiene que dar la autorización también provincia. Porque Nación, ¿qué dice? Nación, provincia, municipalidad. Claro. Las tres habilitaciones para poder hacer un evento. Un evento cerrado, sin público, con una, digamos, con una cuestión de control desde el ingreso a la provincia, porque eso también me dijeron. ¿Y qué es lo que pide la provincia para entrar? Un PCR negativo. ¿Qué es un PCR? Es un test de COVID que tiene una duración aproximada entre tres a cinco días de negatividad. Quiere decir que si yo me lo hago hoy, tengo cinco días como máximo para poder circular con esa autorización y cruzar las provincias, porque no son fronteras, son límites provinciales. Eso hoy lo tiene un señor que es camionero, para poder cruzar de jurisdicción. Sí. Y es lo que le están pidiendo en el protocolo aprobado por el Ministerio de Salud de la Nación para poder ingresar a la provincia de Santa Fe. Te pregunto. La gente no solamente llega de Buenos Aires. Sí. Porque hay pilotos de Arrecife, pilotos del sur de nuestro país, pilotos de Misiones, pilotos de Entre Ríos, de Córdoba. O sea, que no solamente van a llegar las personas que dicen que van a ser 350 personas, entre lo que son equipos, equipos que son mecánico, ingeniero, piloto. Eso es lo que dicen. Son tres mecánicos más el piloto. Cuatro personas por equipo. En un momento donde el autismo carretera o el Super PC2000 tiene a lo mejor diez por piloto. Hay un achicamiento, por ejemplo, de alguna forma, de todo lo que es el personal. Marí, pregunta. ¿Esta gente se hizo el hisopado o todavía no hicieron el hisopado? No, 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 no. Hoy me dijo un piloto que en un lugar del interior de Buenos Aires te demoran cinco días en hacerte un hisopado. Yo no sé cuánto demoran acá porque no tuve, a ver, nunca tuve ningún tipo de síntomas, entonces no pedí un hisopado. El hisopado sale entre seis y siete mil pesos. Lo que se hizo en La Plata, porque en realidad esta carrera era el 30 de agosto y se suspendió. O sea, el martes tuvieron que decir que no se corría de la semana pasada. En Buenos Aires, el día lunes, en el Autónomo de La Plata, se les dijo a los pilotos de la región de Buenos Aires, porque no es que fueron pilotos de Córdoba o del interior de Buenos Aires, solamente los que viven en Buenos Aires, o en la cercanía de Cava, digamos, Gran Buenos Aires también, que se hagan un test de sangre. Lo hicieron en el Autónomo. Uno puede ver la noticia en la página de la CTS. Ese test de sangre es un testeo y no sirve, sirve para decirte si tenés o no COVID y tiene un 40% de efectividad. Nada, sumamente bajo. Y dura en el momento. O sea, es para el momento. Si tuviste el virus, te va a dar un anticuerpo, sí. Pero podés estar transitando la enfermedad o ya la tuviste. El PCR es mucho más exacto y es lo que te exige hoy y con qué se mueve la Fórmula 1, el MotoGP, y todas las categorías que han comenzado a nivel internacional, ¿no? O sea, que PCR... Y lo hicieron también en Brasil. PCR no hicieron todavía. No hicieron PCR. Deberían hacer... No, no, no. ¿Deberían hacerlo? Eso te lo aseguro, porque yo hablé con un piloto hace un ratito que estoy en chat con él. No le vamos a dar a conocer el nombre porque prefiero guardarme la información. Porque, bueno, está todo muy susceptible esto. Y me dijo que hoy no tienen hecho el PCR. Obviamente, lo hacen mañana y tienen el negativo el miércoles y pueden venir. Hay un movimiento complicado en Rafaela. Hay un runde que van a parar la carrera. Ahora te lo cuento. Ahora te lo cuento y por qué lo... Ahora se lo voy a contar. Contame, porque yo eso no lo sé. Ahora te voy a contar qué es lo que está pasando, Rafaela. Te podés quedar en línea y escucharlo. Yo no quiero comprometerte a vos con la discusión, o en todo caso el planteo que voy a hacer. No, pero yo te digo la verdad. Hay algo que es importante. Si se puede llegar a hacer una carrera, si se puede, si está todo en orden y dado en condiciones para hacerla, tienen que garantizar seguridad para la gente de Rafaela. Claro. No sé cómo estará hoy Rafaela en cuanto a tránsito laboral. Si pueden abrir bien los comercios, si la gente se puede ir a visitar, si podés llevar en una plaza. Pero bueno, vas a meter 400 personas de otro lugar. Vas a traer 400 personas de otro lugar. Cuando ya Rafaela tiene un antecedente muy serio, muy serio, con policías que llegaron de otro lado, que terminaron generando una red de contagios. Pero bueno, Marí, lo que yo quería saber. La carrera, en principio, no está confirmada, pero yo estoy leyendo en el Día de la Plata, que dice la noticia de hoy, confirman la vuelta al tercer Rafaela, y después estoy leyendo la home del turismo de ATCT, que dice el turismo carretera reiniciará su campeonato en Rafaela el 5 y el 6 de septiembre. Hay otra noticia que dice el gobernador de la provincia, Omar Perotti, junto al presidente de la CTC, Hugo Mazacanes, en charlas que comenzaron a hacer por la tarde, lo dice el 30 de agosto, o sea, el viernes, no, no, el sábado, concluyeron hoy por la mañana, se aprobó oficialmente el regreso del turismo carretera. Hasta eso lo oficial. Vos me estás diciendo... Hoy está en dudas. Hoy está en dudas. Y hoy te digo que debería estar la gente de la CTC llegando a Rafaela para verificar el circuito. Sin PCR. Para verificar que hay condiciones para poder correr. Sin PCR, por ejemplo. Estaría llegando. Y yo calculo que deben haber venido con PCR. No lo sabían. Venía señor Ayento de la CTC, sí. O sea, si ingresan a la provincia por alguno de los lugares límites de la provincia, deben tener un PCR. Yo te digo la verdad, no salí de Santa Fe, de la provincia. Bueno, yo sí salgo dos veces por semana y no tengo PCR obligatorio y veo a un montón de gente entrar y salir de Entre Ríos sin PCR. Pero bueno, esa es una cuestión que tiene que ver con las imposibilidades también de la gente que labura, ¿no? Y las consideraciones... Claro, 6, 7 mil pesos. No, no. Bueno, puedes hacerlo dos veces por semana. Es imposible. Es un montón de dinero. Exactamente. Y de todas maneras tampoco es tan efectivo. Sí, dura tres días. Porque si dura eso nada más, es como... No tiene mucho sentido tampoco. Bueno, déjame... No, no, no. Tiene sentido porque, por ejemplo, te digo por qué tiene sentido para la Fórmula 1. No te olvides que son 2.000 personas las que transitan por Europa los fines de semana de automovilismo de Fórmula 1. Los días miércoles se testea hasta 4.000 personas. Eso lo podés verificar en la página de la FIA. Y esas 4.000 personas entran al Autódromo de Barcelona. Entran al Autódromo de Spa. Y el domingo... Sí, el domingo se van. Claro. Y se vuelven a testear para poder ingresar. Es la Fórmula 1, sí. Es la Fórmula 1 y lleva 2.000 personas. Es más, este fin de semana llevaron más porque autorizaron un poco más de gente en los boxes de la Fórmula 1 sin público, sin sponsor, con un podio, te diría, hasta del futuro porque te entrega el champán y la copa te la entrega una máquina que pasa por un reel por delante del piloto. Entonces, ¿se puede hacer? Sí, hay que hacerlo de manera segura, sin lugar a dudas. Esa es la idea. De que no tengamos que retroceder después. Mari, yo te agradezco mucho el contacto. Es muy útil lo que acabas de plantear y además es muy importante saber que, digamos, que no se hicieron los PCR todavía, que no está previsto, por lo menos no lo hicieron en el protocolo del TC y que probablemente deban hacerlo, ¿no? No, lo tienen que hacer, sin duda. Yo creo que si... A mí fuentes del gobernador Omar Perotti me dijeron que si no hay PCR negativo no pueden ingresar a la provincia. Bueno, vamos a ver si efectivamente se cumple. Ojalá así sea, ¿no? Porque de algún modo es la única garantía que tenemos de que esto no se convierta en un desastre. Esto es la parte deportiva. Lo demás te escucho, Connie. Quedate en línea. Bye.